Lefty murió Fue asesinado el rapero Lefty SM Dio la vida a los 31 años ¿Cómo no entró a ejecutar a Lefty SM? Sin teorías conspirativas ni nada La Fiscalía de Jalisco dijo que tres personas se metieron a su casa En un fraccionamiento de Zapopan Jalisco Le dispararon la pierna y el abdomen Y después lo pudieron llevar al hospital pero falleció Las primeras publicaciones decían que fue un asalto Pero su esposa dijo que no sabía por qué decían esto No sé por qué ponen que fue asalto Cuando en realidad te fueron a matar Pinche gente envidiosa Tú nunca abriste la puerta Ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta Y sacarnos empujones Esto no suena a un asalto Además se supone que ese fraccionamiento tiene un guardia Con el que tienen que tener un registro quien vaya a entrar Y que además le tiene que avisar a quienes viven ahí Quien lo quiere visitar Entonces ¿Cómo le hicieron? Pero este caso al parecer está lejos de aclararse No han atrapado a los culpables Y la gente sigue pidiendo justicia para Lefty Lefty era un rapero de San Luis Río Colorado Con canciones que se volvieron himnos Como la de Por Mi México Después la volvió remix colaborando con Santa Fe Clan Con Secán, con Darius Y con otros raperos de las grandes ligas Porque hasta ahí había llegado ya Hasta las grandes ligas Hasta tiene colaboraciones con otros cantantes de música banda Como el Commander Le quedó bien chila eh Es de esos artistas que aunque no los conozcas Lo más seguro es que hayas escuchado algunas de sus canciones Aunque no te hayas dado cuenta Traía una calidad bien perra Y en todas sus rolas Ponían alto a San Luis Río Colorado El vato ya tenía años metido en el rap Pero podría decirse que lo chilo apenas estaba empezando Al fin había salido un artista cabrón Que se sintiera orgulloso de sus orígenes De esta tierra Su esposa también comentó que él no se metía con nadie Y ya estaba concentrado, enfocado en su música Era papá de dos niñas Y estaba emocionado porque recién acababa un nuevo disco Pero esa noche de sábado Entraron a su casa Y lo mataron Aquí en su tierra natal en San Luis Río Colorado Cuando nos enteramos A todos nos sacó de onda La gente se organizó el domingo para juntarse en varios lugares Pero las cosas se salieron del control Y terminaron con la policía lanzando gas, pimienta y balazos Primero fuimos a la Obregoneada Que es una calle principal de la ciudad Donde los carros se juntan para celebrar algo Y ya había algunos carros con música de Lefty Con banderas Pero llegó la policía para sacarlos de ahí Después nos fuimos a la Revolución y 40 Donde a veces se hacen carreras Pero ya había patrullas Luego vimos unas historias del bosque Pero la misma historia Al final fuimos donde ya se había dicho Que todo iba a acabar En la barbería de Lefty Porque tenía una barbería aquí en la ciudad Y ahí estaban todos Desde que llegamos Unas filotas de carros Con música Todo volumen de Lefty Con banderas de México Y en la barbería Frente a su graffiti Un montón de velas Que la gente había llevado Como un altar Estábamos celebrando su memoria Con sus canciones Y algunos tomando Otros incluso estaban dándose unos toques Pero todos tranquilos Ni una pelea Nadie discutiendo Todos los sanluisinos Estábamos ahí para honrar la memoria de Lefty La policía estaba cruzando la calle Y fueron muy pacientes Porque claramente vieron Que estábamos honrando la memoria de Lefty Por un momento me acerqué al altar Y entonces se sintió un picor muy feo en la garganta No me pregunten cómo sé Pero eso Era gas pimienta Como si lo hubieran aventado al aire Para asustar un poco a la gente Nada más nos cubrimos con la camiseta Hasta que pasó el ardor Y ya está Pero entonces volteé a la izquierda Y vi que la gente se estaba juntando En un solo lugar De donde estaba la policía Y dije ya valió Me acerqué y tal cual La gente con banderas haciendo barrera de un lado Y la policía del otro Según la versión oficial que manejan las autoridades La policía comenzó a acercarse Solo cuando las personas le empezaron a tirar piedras Según lo que yo recuerdo Se hicieron de insultos Y entonces la policía entró para sacar a las personas Hubo jalones Insultos Empujones Y pues cuando agarraban a alguien Se sacudía para intentar liberarse Y todos se caían Entonces las personas comenzaron a aventarle cervezas a la policía Y ahí fue donde Si de por sillas ya no había control Pues todo fue aún mucho peor Porque comenzaron a soltar balazos al aire Los policías Y fue un desastre También rociaron gas pimienta Y aunque no debería Habían niños en el lugar O sea si hubo heridos Si hubo gas pimienta Si hubo lesionados Pero nada de gravedad Todo fue como cuando la policía revienta algo Hay quien dice que esa no era la manera de correr a la gente Mucho menos en un momento como ese Pudieron simplemente apagar la música Y pedirnos que nos retiráramos del lugar con sus bocinas Pero jamás lo hicieron No hubo ni un policía que se acercara al altar A pedirnos que nos fueran O sea si tal cual Sin previo aviso De buenas a primeras Comenzaron a evacuar por la fuerza Por eso el desmadre Y también hay quien dice que la gente No debió haberlo escalado hasta ese punto De estar tomando y bebiendo en el lugar Aunque estaban festejando la memoria de Lefty Y ambos tienen razón Todos estábamos celebrando la memoria de Lefty Hasta que la policía sin previo aviso Entró para evacuar a todos Eso fue lo que pasó Pero eso no es lo que importa Lo que importa es a cuánta gente Inspiró Lefty en tan poco tiempo Cuánta gente se reunió en Sonora Al día siguiente fue su funeral Y en vista de lo que había pasado Pidieron respeto a la gente por su familia Y ahí si yo ni me paré La familia pidió privacidad Y muchos se lo respetamos De todas formas los policías acordonaron el área Porque mucha gente estaba yendo al lugar Hasta que la familia sacó el feretro Para que sus seguidores pudieran verlo A la funeraria fueron sus colegas Como el CKN, el Darius y otros de sus colegas También venían personas de fuera Desde Tijuana, desde Nogales y otros lados Algunos del cuerpo de rescate También se acercaron para ayudar a las personas Que se sentían un poco mal Al día siguiente mucha gente se reunió En el panteón de la grullita Donde fue el sepelio Y ahí le dieron el último adiós 31 años tenía Se hacía llamar Lefty Pero se llamaba Juan Carlos Sauceda Era padre de familia Cuidaba a los suyos Tenía su negocio en la ciudad Estaba enfocado en su música Y sobre todo representaba con orgullo A San Luis Río Colorado Se ganó el cariño de un chingo de gente Y no nada más de lo que lo conocían Sino de cualquiera que escuchaba sus canciones Al fin había salido alguien chingón del rancho A presumirlo Ese vato iba a llegar lejos Y más lejos de lo que ya había llegado Artistas como él se vuelven inmortales Porque sus rolas se vuelven clásicos Y los clásicos nunca mueren Y ahora todos nos unimos Pidiendo justicia para Lefty Nuestros respetos a sus familiares y amigos Pero sobre todo a su leyenda Así en San Luis Río Colorado Sonora Soy mexicano Esa es mi bandera Soy de Sonora del Río Colorado Soy de Sonora y lo cargo bien pan San Luis Sonora Véselet mi papá Chau 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 Gracias.